Distrae tu atención con lo que sea mejor Enfoca tu atención donde creas mejor Yo sé que hay que airear, las ideas volar Si vos no liberas, no tenés más que dar Búscate otra cosa, salí de tu encierro Fíjate en la calle, háblale a tu perro Salíte de tu frasco, mira hacia el costado Mejor poner acción que estar ahí sentado Solo una cosa te pido Apaga la tele, mejor prendete Dale voz al control de tu televisor Dale voz a la acción para otra visión Si hay sangre en tus penas, prende las antenas Sacúdete la arena de tu mente rellena Y ahí te va No te dejes caer en cualquier trampa hoy Te tratan de vender todo el tiempo un buzón Yo te invito a salir, te saco a bailar Te llevo por ahí, la vuelta hay que dar Déjate, relájate, mira lo que propongo Salir de todo este asunto para que no seas un hongo Mírame a los ojos, escucha lo que te digo Mejor salir de ahí que mirar tu falso ombligo Solo una cosa te pido Apaga la tele, mejor prendete 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 Dale voz al control de tu televisor Dale voz a la acción para otra visión Si hay sangre en tus penas, prende las antenas Sacúdete la arena de tu mente rellena Las cosas que te dicen, las cosas que te muestran Te hacen tener miedo hasta de tu abuela Que ahora es amenaza, tenés un terrorista Sentado frente a vos, sentado en tu casa En tu casa En tu casa Sentado frente a vos, prendido y en tu casa Casa, 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 casa Apaga la tele, mejor prendete Apaga la tele, mejor prendete Para otra visión, mejor prendete